Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a comenzar el programa con lo que está ocurriendo en Perú porque la situación después de que Dina Boluarte asumiera el gobierno como parte de un golpe de Estado después de destituir al gobierno legítimo que encabezaba Pedro Castillo. La situación ha ido creciendo y ya estamos con una cantidad de muertos producto del levantamiento popular en todo el país para decirle al gobierno peruano actual, al gobierno golpista, que el pueblo no está de acuerdo con esta situación, que quiere el cierre del Congreso, que quiere la Asamblea Constituyente y que quiere que sea liberado Pedro Castillo. Hay una situación realmente muy difícil en las provincias, hay puebladas, hay policías y militares tirando contra el pueblo, incluso se habla de una posible intervención extranjera, en este caso norteamericana, con la idea de calmar los ánimos, por lo cual esto sería peor todavía. Y Pedro Castillo desde la prisión donde está ha enviado varias misivas diciendo que fue engañado, que se lo ha maltratado y que le da al pueblo su agradecimiento por estar en la calle para recuperar la democracia. Dina Boluarte traicionó no solo a Pedro Castillo, sino traicionó al pueblo, que la eligió como vicepresidenta. Y detrás de todo esto está la componenda fascista del Fujimorismo, de Keiko Fujimori y de toda la derecha peruana que está representada en el Congreso y por eso es que el pueblo, con muy buen criterio, está planteando el que se vayan todos, el que se cierre el Congreso y que se convoque una asamblea constituyente que es lo único que puede sacar al Perú de este pozo en el sentido de que la actual constitución es la Fujimorista. Pasa algo como lo que ocurría en Chile, que se siguió con una constitución pinochetista. Bueno, aquí el que impuso la constitución es el dictador Alberto Fujimori y ahora su hija que lo representa. En ese sentido, toda esta es una noticia absolutamente en desarrollo porque hora a hora los acontecimientos van cambiando y el pueblo de Perú está demostrando nuevamente que no está dispuesto a someterse a los dictados del autoritarismo. Vamos a escuchar a un activista y dirigente de la lucha en el Perú. Se trata de César Celada, él es vocero del Movimiento Sin Techo de Perú, que ha participado recientemente en la toma de Lima antes de estos acontecimientos y esto es lo que nos está diciendo en un programa especial que hicimos recientemente para hablar precisamente de este levantamiento popular en Perú. Quien habla, Moestia Aparte escribió una nota en agosto del año pasado que está en las redes que se titula Perspectivas para Pedro Castillo. En esa nota, entre otras cosas más, señalamos que aquí se está desenvolviendo un plan golpista, gradual, blando si quieren llamarlo, que consistía en varias cosas, en varios factores. Un primer factor fue cuestionar la legitimidad de la victoria electoral de Castillo, por eso es que denunciaron fraude en ese momento, e incluso la ultraderecha, fue hasta Estados Unidos a pedir audiencia a la OEA porque Castillo no habría ganado las elecciones, sino que habría habido fraude. Segundo, he habido toda una ofensiva contra Castillo para que éste rompa con la estructura partidaria que lo ha llevado al poder. Es Perú libre, un partido que se reclamaba marxista, leninista, etcétera, pero que era puro tufo, porque también nosotros señalamos, caracterizamos en otra nota que escribimos sobre Perú libre, a diferencia incluso del nacionalismo burgués como el del APRA, y el del APRA incluso tenía características revolucionarias, digamos, en los 30s, así como el peronismo en un inicio, pues el APRA tenía miles de militantes y tuvo miles de muertos porque dirigió revoluciones como la histórica revolución de Trujillo, la del Cuartuelo de Donovan, o la de Abancay, Apurima, Gallacucha, etcétera, o sea, era un partido antiimperialista, ¿no? Los cinco puntos de acción antiimperialista de la Torre son muy conocidos. Planteaba la nacionalización incluso del canal de Panamá. Entonces, pero este Perú libre, no, este Perú libre nació de una región del país que es la Sierra Central, muy ayornado al régimen de explotación capitalista, muy electorero, no dirigió ni una sola huelga, ni una sola lucha, ni siquiera de estudiantes, ni nada de nada. Muy ayornado. Tanto así que ni siquiera sacó una ordenanza municipal u una ordenanza regional por decir que le dé poder a los trabajadores en las obras públicas. Nada. Pero aún así, por el tufo marxistoide, es que la derecha hizo toda una contracampaña para que Castillo rompa con esa estructura partidaria que tenía, y en efecto Castillo cede en esa cuestión, incluso llega a decir de que el líder de Perú libre, Vladimir Serrón, no iba a llegar a ser ni siquiera portero de Palacio de Gobierno. Y rompe. Tercer factor fue que a partir de ahí comenzaron a desgastarlo, como decía Carlos hace un rato, a pedirle la cabeza de ministros como Héctor Veja, que había sido un ex guerrillero en los 60's, que incluso después se convirtió en el asquismo, y que no tuvo, digamos, la dimensión que se tuvieron las guerrillas en otros países, como en Bolivia, como en Argentina, como en el RP, como en Colombia, con la FARC. No, no, el ELN fue un movimiento muy, digamos, embrionario. Incluso nuestro poeta histórico, Javier Ero, falleció sin disparar una sola bala. Entonces, pero aún así, a pesar que estamos, ya había habido la reconciliación con la FARC en Colombia, y con otro grupo guerrilleros, aquí no aceptaban a Héctor Veja, y le pusieron condición a Castillo para poder cogobernar, que se da la cabeza, y Castillo cedió la cabeza de Benjar, y así poco a poco iban pidiendo las cabezas de varios ministros, de carácter centroizquierdista, y este iba cediendo, cediendo, cediendo. Y como dice el dicho, la debilidad invita a la agresión, porque la derecha no lo entendía esto como un presidente estadista, con grandeza, sino como debilidad. Y es así como iban copando poco a poco las entidades del Estado, y rearticulando su fuerza, de tal manera que lograron finalmente colocar a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, que es la que luego le mete el juicio en el Parlamento, por corrupción, por ser líder de una organización criminal. Entonces no solamente tenía que hacer Parlamento, sino luego también al Poder Judicial. Y a la misma vez que obstaculizaban, desgastaban a su gobierno y comenzaban a copar todas las instituciones del Estado, iban desarrollando una base, que en su mejor momento llegó a unos 10.000 en Lima, concentrados principalmente en Lima, y unos cuantos cientos más en el norte del país. Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Piura, etc. De tal manera que la derecha se preparaba para las elecciones municipales, y en efecto fue López Aliaga, el hombre que llamó a matar públicamente a Castillo y a Cerrón, que cualquier otro país del mundo avanzado hubiera requerido que la justicia lo meta preso, el que termina ganando las elecciones, en Lima metropolitana. Por supuesto que con una minoría de votos, pero ganó las elecciones. Y en la centro-derecha gana los conos de Lima. Es decir, que toda la campaña de agitación contra el supuesto comunista que era Castillo, contra el supuesto Terruco que era Castillo, etcétera, etcétera, tiene una expresión en los trabajadores de Lima, que ya en los ochentas habían incluso elegido un alcalde de izquierda, lo que era Izquierdo Inés entonces, que era Alfonso Barrantes Lingán. Y tenemos una capital de la República donde, por ejemplo, más de un millón de familias, de más o menos 10 millones, que no tienen una vivienda digna donde vivir. La concentración de la tierra aquí en Lima es espectacular. Entonces, es así como esta victoria electoral, donde la izquierda se desploma, tanto la de Perú Libre como la de Juntos por el Perú, me refiero a la centro-izquierda, la izquierda institucionalista, que es la misma que le hizo firmar pactos habidos y por haber a Castillo durante la segunda vuelta, con las iglesias, con la ciudadanía, entre comillas, la sociedad civil, que tanto hablan. Entonces terminan ayornándolo también al régimen, de lo que hablaba Carlos. Y así como esta victoria, envalentó a la ultradecha para ir a la ofensiva, a esta nueva ofensiva, y pues, ya incluso habían algunos parlamentarios, cuatro parlamentarios de Perú Libre, que habían dado indicios de vacar a Castillo. Y bueno, Perú Libre mismo que se dividió un montón de bloques. Un bloque con Guillermo Bermejo, otro bloque con Guido Bellido, y así, hasta el magisterio. Entonces, todavía es una cuestión que habría que ver de por qué Castillo se mandó con ese discurso, pero lo cierto es que quienes aquí han dado un golpe de Estado, quienes han venido conspirando desde las elecciones del 2021, ha sido la ultraderecha arrastrando a la centroderecha y el imperialismo norteamericano. Lo que no comprendió Castillo es que para hacer cambios en un país tan desigual, tan injusto como es el Perú, donde la pobreza llega a la mitad y pico de la población, donde hay un 43.1% de niños desnutridos, con anemia, donde hay cuatro millones y medio de familias que no tienen una vivienda, donde vivir, etcétera, es que para hacer una tortilla hay que romper huevos. Para ir cerrando, como señalamos en una nota que también escribimos, es que las cosas no acaban aquí. Hemos entrado a un nuevo escenario, hemos entrado a un escenario de mayor conflictividad, incluso de características de enfrentamientos abiertos, esto puede llegar incluso a una explosión de características sociales de alta dimensión. Hay gente incluso en algunos lugares que habla de guerra civil. No estamos en Bolivia, Bolivia ha sido la revolución social más avanzada que hemos tenido en el siglo XX, pero también es cierto que aquí hay unas contradicciones fabulosas que se han venido acumulando durante muchos años. Y si la señora Dina Boluarte no adelanta las elecciones, pues esto va a terminar muy mal. Y al parecer ya nombró un gabinete hace un agro y pico atrás, dirigido por el señor Pedro Angulo. Y yo trabajaba un tiempo como asesor en comunicaciones en la Federación de Trabajadores Mineros, y tuve la oportunidad de conocer a este señor, que es un abogado y es muy conservador, es de derecha. Y por lo que he visto por ahí, la composición del gabinete, no hay ningún líder, digamos, que le pueda dar cierto barniz de popular al gabinete de Dina Boluarte. Yo supongo que si el señor Williams, que es el presidente del Poder Legislativo, y que el único galardón que tiene, porque aquí los militares han perdido todas las guerras, guerras por supuesto hechas por la rapiña capitalista, ahora se ha atrevido a llevar a cabo este plan de Bacara Castillo, con muchas polémicas constitucionales y legales al respecto, porque según el propio abogado Castillo no habría aquí delito de fragancia, ni de rebelión, ni de nada, porque sostener un papel no te hace una rebelión en armas. Entonces, es porque han pensado también en que aquí habría que meter vale y que reprimir a la gente. Incluso se habla de que habrían dos muertos en algunas provincias del país. El Ica, por ejemplo, que está al sur, que es la región que colinda con Lima, hacia el sur del país, está paralizada. Y ahí son los abreros agroindustriales, que son recontraexplotados, los que tienen la batuta. Luego tienes Cusco, Puno, Ayacucho, Concavelica, que también tienen movilizaciones. Entonces la cuestión tiende a exagerarse más y llegar a un conflicto de grandes características. Y como está compuesto el gabinete, pues lo más probable es que vayamos a una mejor confrontación social entre las clases sociales. Y bueno, las consignas que se están arengando es, por un lado, la del cierre del Congreso, es cierto, también la de la libertad de Castillo, aunque en menor medida, pero la que sí está pegando es que se vayan todos y nuevas elecciones. Bueno, la constituyente todavía está siendo muy de vanguardia. Pero aquí incluso la centro-derecha ha pensado bien el tema, y junto con un sector de la centro-izquierda, que es la que acompañó a Castillo durante el primer año, y que es la que justamente lo subordinó firmando estas actas, esta hoja de ruta para no ir en contra del orden establecido, está planteando que también nuevas elecciones, pero primero hay que hacer reformas políticas, reformas electorales. Eso implica que se quede más tiempo, y donde hace poco tiempo, hay que tener en cuenta también que este año que viene, el 2023, se tienen que renovar los contratos ley con las grandes internacionales, particularmente las mineras. Esto implicaría que la señora Valvarte tendría que decir sobre los contratos ley, y aquí las mineras tienen mucho que ver y muchos intereses en juego. O sea, ha sido el imperialismo el que ha impulsado este golpe contra Castillo, y pues a nosotros no nos queda más que plantear de que la consigna de que se vayan todos es completamente legítima, pues tampoco no se trata de que se vayan todos para que vengan lo de siempre. Eso implica el planteo de una constituyente de características revolucionarias, impuesto por movimiento de masas, pero bajo la unidad de todos los trabajadores que están ahorita desarticulados. Muchas gracias. Y ahora vamos a un corte, y luego continuamos con resumen latinoamericano. Y continuamos en resumen latinoamericano, y ahora vamos a hablar del tema de la nación mapuche. Y el tema fundamental es que todavía allí, en el territorio argentino que ocupa a la nación mapuche, hay cuatro prisioneras políticas y nueve niños y niñas que, como ustedes saben, fueron todos capturados en un operativo policial de gran envergadura, con violencia, en el afkenwincul mapu. Están en Buenos Aires para entrevistarse con el presidente Alberto Fernández, esta es una entrevista importante en este sentido de tratar de acelerar alguna solución para el pueblo mapuche, una delegación de autoridades mapuche y mapuche tehuelche, y van a solicitarle al presidente la liberación inmediata de las presas políticas y de los niños presos políticos, también la desmilitarización del territorio mapuche, que, como se sabe, tanto aquí como en la parte chilena del territorio mapuche, hay un gran despliegue militar y también hay paramilitarismo, a partir de las guardias blancas de los terratenientes de la zona patagónica. Y también van a pedirle con urgencia que entre las prisioneras políticas está Betiana Coluán. Ella es una machi, una autoridad religiosa, ancestral, espiritual, una sanadora y una persona importantísima para el pueblo mapuche, porque es la única machi que hay en esta parte del territorio, en la parte controlada por Argentina. Y la machi tiene que estar en su regüe, su regüe es el lugar donde generalmente atiende a los planteos, las enfermedades, las enfermedades espirituales de su gente. Y tiene que volver a su regüe donde fue expulsada y detenida. Ese es uno de los planteos también importantes que se le van a hacer a Alberto Fernández. Nosotros estuvimos en la conferencia de prensa que dieron estas autoridades mapuche y esto es lo que recogimos allí. Estamos conectados con todo lo Pilián, con todo lo Leuco, lo Río, con toda la montaña, con todo lo Lago, a nuestro Guaymapo, con todo el Guaymapo, con un Mapo, que es el todo, arriba, abajo, por todos los lugares. Tenemos una conexión directa porque somos parte de ella. Por eso estamos aquí hoy, con mucho Nehuen, con esa fortaleza, para decir de lo que sentimos, para decir cuál es nuestro derecho como pueblo, como todos los pueblos originarios. Por eso nuestra presencia, que escuchen nuestra voz a través de nuestro pulonco, pupillancuche, pulahuentuchefe, putayelfe, puerquen, pucona. Todo esto, pulamien, que hoy nos encontramos presente, con gran sacrificio a todo aquello que nos ayudaron también, agradecerle, agradecerle toda la fuerza de la naturaleza, en principio. Mi nombre es María Elena, soy pillancuche de un pueblo, no de una comunidad, ni de un solo territorio, sino de todo el territorio, sino de todo un pueblo. Así que esa es nuestra preocupación, nuestra inquietud, nuestra palabra estará presente. ¡Hei Kampten, volamos! Del Estado Argentino, venimos a denunciar, pero también venimos a apoyar de Camelín Huichamapu, de los cuatro puntos cardinales de la provincia de Río Negro, de Neuquén, y de este Gualmapo, de este Gualdentumapo que hoy es Argentina, por nuestra machi, por la mien, que están presa, por los pichiqueche, chiquitos, chiquitas, a denunciar el atropello a través de una jueza de Silvina Domínguez y a través de las distintas autoridades de este país. Una vez más, nos toca llegar hasta aquí buscando un poquito de justicia de las autoridades que administran este espacio territorial que a lo largo de doscientos y tantos años se ha desarrollado en nuestro espacio territorial de cada pueblo originario que habitó aquí, en lo que hoy se llama Argentina. Ha sido siempre un permanente luchar contra la indiferencia, contra el racismo, contra la prepotencia, contra el poder político y económico de este país que no ha tenido contemplaciones para con los pueblos originarios y que a más de doscientos años y con todos los derechos que esta democracia, que Argentina se supone que vive en un país democrático, donde hay derechos humanos, donde hay derechos de las mujeres, donde hay derechos de los chicos, de los niños, de las niñezes, como le dicen aquí en la política de Buenos Aires. Pero lamentablemente el reconocimiento, esos derechos en nuestro territorio, en la zona sur de la Argentina, están muy lejos de poderse aplicar el derecho de los pueblos originarios a una libre determinación, a un territorio apto y suficiente para el desarrollo humano. He traído, bueno, acá hemos llegado con la ayuda de todos aquellos que nos han ayudado para llegar a este lugar y también traiendo una palabra de ella, agradeciendo a todos aquellos que han podido colaborar con ella, con su gente, con los piches, para poder hoy estar acá y traer un reclamo. El reclamo de ella es el regüe, volver al regüe, con su gente, con sus piches. La machi hoy si tuviera que volver a su regüe no tiene nada, no tiene ruca, la han echado todo abajo, se han llevado todo. Hoy nuestro pueblo, que es nuestra machi, no tiene nada, es el Estado. Así que eso nomás, ahí va a seguir hablando mi amor. Estamos en territorio mapuche, aunque es una gran ciudad, estamos en territorio mapuche. Por eso hoy saludamos a las fuerzas, estamos aquí por un mandato que nos dieron las fuerzas, nuestras autoridades que nos hablan desde el Buenumapu, que nos aconsejan desde el Buenumapu. Y a partir de ese ngulam, de ese consejo, es que realizamos un putacho aún, una gran reunión el día 25, 26 y 27 de noviembre, donde se juntaron más de 100 personas, representantes de muchas comunidades, Olof, de Neuquén, Río Negro y Chubut. De esa reunión que nos convocó principalmente preocupados por la situación de nuestra lamuen machi, Betiana Coluán, como también de nuestras lamuen encarceladas, los pupichiqueche en prisión domiciliaria, pero también la situación del regüe, el único espacio ceremonial que como pueblo tenemos para hacer nuestra práctica espiritual en un regüe de machi. En el Buenumapu tenemos una sola machi que está presa. Nuestra lamuen machi atiende la salud, la salud física, espiritual, emocional, de las personas de los territorios, de las personas mapuche y de las personas no mapuche. Eso el Estado lo sabe, por eso es que la tienen presa. En ese trauma surgió un comunicado, surgió un documento con mucha historia. Les pedimos paciencia, sabemos que aquí el sonido rebota bastante. Vamos a intentar leerlo con calma para que puedan entender. Mi nombre es Mauro Millán, soy Lonko de Love Piyan Maguiza. Y llegamos hasta acá trayendo nuestra palabra, trayendo nuestro relato para que sea audible. Si hay algo que nos han arrebatado, no solo a los mapuche, sino a toda la sociedad en general, es el relato verdadero. Y estamos como naturalizando como sociedad de que eso lo dejamos y lo cedemos. Y la palabra es tan importante, no solo para el pueblo mapuche, sino también para la sociedad en general. Venimos de un territorio donde hay un pueblo, donde hay dos pueblos, como el mapuche Tehuelche, que ha tomado una decisión muy importante y que seguramente la gran mayoría de esta sociedad desconoce, que es una decisión claramente política, una decisión de existencia, y es la defensa del territorio. Hemos decidido colectivamente defender el territorio. Nosotros somos un pueblo que tenemos una multiplicidad de expresiones. Si no, no seríamos un pueblo. Pero en esa diferencia, en esa multiplicidad de expresiones, hemos decidido de manera colectiva defender ese territorio. Y acá nos hemos cansado de escuchar cómo los políticos hacen ese falso dilema de la soberanía, de la propiedad privada. Somos los únicos prácticamente en esa parte del mundo que estamos llevando adelante una lucha digna, defendiendo a nuestros Cayencos, nuestros Talavken, nuestro Leufú, nuestras Mawiga, nuestros cerros, nuestros ríos, nuestra tierra. Por supuesto que el pensamiento mapuche, mapuche-chehuelche, es antagónico a esta idea del capitalismo extractivista. Pero ese antagonismo lo materializamos. Por eso que estamos hoy llevando adelante esta denuncia, una denuncia que tiene que ver con la fibra más íntima que tiene el pueblo mapuche, que es defender la vida. Y en esa vida se suscribe esto que han relatado mis Pupén y mis Pulangién, la existencia, el levantamiento de autoridades ancestrales. ¿Ustedes han venido a ver al presidente de esta nación llamada Argentina? ¿Tienen ya cita y van a presentarle todos estos reclamos? Probablemente en un encuentro, si es que nos recibe, no vamos a resolver un conflicto de más de 100 años con nuestro pueblo, pero sí sabemos que la resolución es política y no jurídica, que el Estado argentino tiene una deuda histórica con nuestro pueblo, que es responsable del genocidio y de los despojos sistemáticos. Nos parece importante no solamente plantear al presidente, sino también a todos y todas, que él creó por decreto un comando unificado, un comando unificado que está conformado por diferentes fuerzas represivas, que no está hecho exclusivamente para reprimir al pueblo mapuche, está hecho por decreto, y les aconsejo que lo lean, para reprimir todo tipo de resistencia social, de demanda, de reclamos sociales, ambientalistas. Entonces nos parece importante que también se tome conciencia que el comando unificado debe ser disuelto. Y también venimos a plantearle que si él lo creó por decreto, lo puede también quitar. Y que ya sería hora que el Estado se haga cargo de esta situación que vivimos como pueblo, desde este lugar de diálogo. Porque también no somos ingenuos, sabemos que ellos son bastante coilafes también, pero los medios hegemónicos están encargando de instalar ese relato estigmatizante de que somos brutos, incivilizados, analfabetos, pero también delincuentes, vándalos y terroristas, creando de nosotros una imagen de enemigo interno, incapaces de dialogar. Bueno, acá vinimos a dialogar. Acá vinimos como parte de un pueblo a dar la cara por nuestra Lamuén Machi, a pararnos firmes y convencidos de que no pueden seguir asesinándonos y encarcelándonos cada vez que algún empresario extractivista se le ocurre. Eso es un poco lo que venimos a plantear al presidente. Y que ojalá de una vez por todas podamos ser libres. Y ser libre, vuelvo a reiterar, no significa ser un país aparte. Significa que había un genocidio cultural, un genocidio filosófico. Todo tipo de lo que significa genocidio lo han practicado con nosotros. Y de lo poco que nos queda, déjenlo que lo revitalicemos, que lo rebranezcamos otra vez, a cuidar el Gualmapu, a cuidar los ríos, a cuidar las aguas, porque nadie vive. Este local está iluminado con la fuerza de la naturaleza, que es el agua. Empezar a ser consciente de eso. La electricidad, si no hay agua no hay electricidad, no hay teléfono, no hay televisor, no hay heladera, no hay un carajo, peñe y blamien. Entonces, de Camitén, así como abrimos como autoridad, abrimos esta conferencia de prensa, así mismo la cerramos. Nosotros abrimos, como abrimos un reclamo, nosotros no cerramos el reclamo. Mañana vamos a abrir, seguramente una puerta, y ojalá que el día que tengamos que cerrar esa puerta, sea con lo que venimos a buscar acá. Ahí cabe el tiempo y lo mismo. Y con esto nos despedimos de Resumen Latinoamericano. Nos vemos la próxima semana con más información y análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!